Con las cámaras de Arco, producciones HB Mujer ¡En marcha! No te digo mujer Estés donde estés Vayas con quien vayas Siempre estará en tu mente Esa noche de amor y pasión, vida mía Y cuando estés, a ver Por mi nombre lo llamarás Y me lleves lo dirás ¡En marcha! Por mi nombre lo pasamos Yo te acuerdo a solitario Yo te sigo las tradiciones Yo te apoyo a mi interno Por mi nombre y tus años Te acuestas de levantar Por arroyo son tus pies Y cuando estés, a ver Y va a yo ya la va a在tar Por su amor yo te suplico Los ángulos que te amos La gente es tomar el Señor De gozar a quien las nacons Las caricias que me diste Yo no recuerdo ahora Sé que tú también te acuerdas Cuando tengo una chayola Por favor yo te suplico Los ángeles que me encantó Nadie te tocó el Señor Y me gozaran con los ratos Las caricias que me diste Con tu recuerdo ahora Sé que tú también te acuerdas Cuando tengo una chayola Y nos vemos Con tu recuerdo Abribe la salida Y la salida Y la salida Con tu recuerdo No te olvido Sigue nomás Sigue nomás Sigue nomás Conductores y nos vemos con el escrito inicio en el sitio en la versión con vestido de finales con tu chóvenes no más tea no más tea no más tea no les está dejando el romero levanten las manos palmas arriba, palmas arriba palmas arriba, palmas arriba palmas arriba, palmas arriba y no más tiempo no me cambia